Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí que tengo cinco mil canciones Y me cantaron de caída la lube Me revuelvo y canté, grité, desentendiendo Me he recordado a un amor que yo antes no lo ve En este mapa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis van pisando mis talones De todas maneras sin ver Y la cante a un gusto, recuerda tus amores ¡Gracias! Y las canciones recuerdan tus amores Y me cantaron de caída la lube Me revuelvo y canté, grité, desentendiendo Me he recordado a un amor que yo antes no lo ve En este mapa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis van pisando mis talones Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones recuerdan tus amores ¡Bravo! 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 ¡Bravo!